Presentar a las autoridades que nos acompañan esta tarde el licenciado Felipe Cruz Calvario, presidente municipal de Villa de Álvarez. Hago un pequeño paréntesis, lo invité de manera especial para el corte del listón y le dije, Felipe, no puedes fallarnos porque ya hay la tercera gasolinera que él nos inaugura y le dije, tienes buena mano, tienes mano de suerte. Así que muchas gracias, Felipe. Igualmente, nos da muchísimo gusto contar con nuestra amiga, la diputada federal por este distrito, la licenciada Claudia Yáñez Centeno y Cabrero. Cabrera, muchas gracias, muchas gracias, amiga. Y la verdad, vale la pena reconocerle su trabajo que ha venido haciendo, de mucho compromiso, de mucho trabajo por los colimenses, y no solamente por los colimenses, también a nivel nacional, me ha tocado darle seguimiento al trabajo que he estado realizando, al lado de muchos ciudadanos, les ha ayudado a resolver grandes problemas. Así que mi reconocimiento por el trabajo legislativo y de gestoría que viene realizando en favor de los mexicanos. Muchas gracias, diputada. Nos acompañan también, de Manzanillo, la diputada local, Ana María Sánchez Landa. Muchas gracias, diputada, por estar con nosotros. Nuestro amigo también, el diputado local, licenciado Carlos César Faría Ramos. Muchas gracias por estar acompañándonos. Su señor esposa, la licenciada Comi. Muchas gracias. La esposa del licenciado Felipe Cruz, por aquí la vi ahorita. Pati, muchas gracias por estar aquí acompañando a su marido. Nos acompaña también nuestra amiga, la regidora por el municipio de Manzanillo, María de Los Ángeles Olachea. Muchísimas gracias, amiga. La verdad. También nos acompaña el presidente de Osegas, de la Asociación de Gasolineros, más importante en el estado de Colima, el ingeniero Omar Virgen Ballesteros. Y también es compañero del grupo de Red Sol. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, el presidente del Club de Leones de Colima, licenciado Roberto Moreno Béjar. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro amigo Luis Yañez Centeno, también por aquí lo vi. Muchas gracias, amigo, por estar aquí. Y bueno, de los altos directivos de Red Sol, la empresa de la cual ya somos socios comerciales, nuestro amigo, el licenciado Adrián Ponce, que se encuentra con nosotros. Igualmente, nuestro amigo Rogelio Lavougele, bienvenido. Bienvenido, muchísimas gracias. Y la verdad, a mis familiares que se encuentran, mi esposa que ha sido un pilar importante para la proyección de estos negocios, la licenciada Ileana Alcántara de Orozco, muchas gracias por tu apoyo y comprensión para ayudarnos a que esto se haga una realidad. A mi señora madre, que está cumpliendo casi 93 años, la señora Gregoria Torres Álvarez, que está por allá. El ingeniero José Reina Sánchez, la verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. La señora madre, muchísimas gracias a todos los amigos, a los medios de comunicación que se dieron su tiempo para estar en este importante evento para nosotros. Y bueno, decirles que esta inversión es gracias al apoyo que las autoridades de los tres niveles nos han brindado para hacer posible esta inversión. Nosotros, mi esposa y yo, lo hacemos motivados porque consideramos que como mexicanos tenemos que ser corresponsables socialmente en poner un granito de arena para el crecimiento de este país que tanto amamos, de este estado y de este municipio. Y qué mejor es creando fuentes de empleo a través de la derrama económica, a través del riesgo que se corre al invertir en una empresa que no sabemos si vaya a tener éxito o no. Pero, la verdad que con una buena planeación, una buena organización, como lo estamos viendo y además con esta magnífica alianza con Repsol, sin duda es un éxito asegurado. Y les decía que es una corresponsabilidad social que tenemos como mexicanos en este llamado que nos hace el Presidente de la República a todos y cada uno de los mexicanos que participemos, cada quien desde su trinchera para que juntos hagamos nuestro mejor esfuerzo para que se crean más empleos, para que no tengamos miedo a invertir. Hay que hacerlo. La única manera de sacar al país de la pobreza es que hagamos ese esfuerzo invirtiendo, corriendo riesgos, pero con ese gran amor a México. Por ello, invitamos a los amigos empresarios que nos estén viendo y escuchando y que están presentes, que sigamos teniendo confianza en Vidal de Álvarez, en Colima y en México. Así que a todas y todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. Me voy a permitir cederle el uso de la voz a nuestro amigo, el Presidente Municipal de la Villa, al licenciado Felipe Cruz Calvario. Muchas gracias, Felipe. Agradecerte la invitación a este evento tan importante para nosotros también como municipio, como ayuntamiento, porque se abre un espacio de empleo. Creo que podemos generar entre los inversionistas, quienes son empresarios, el gobierno municipal, esta generación de oportunidades. Para eso fuimos selectos y para eso debemos de propiciar que esto se vea. A mí me congratula mucho, me da mucho gusto que entre ese día de ayer una pizzería se abrió en el municipio y bueno, creo que con resultados satisfactorios que va a ser. Así también, esta gasolinera que hoy se reinaura con nuevos bríos, con nuevo esquema, con nueva marca, con la satisfacción de quienes son clientes de este lugar. Muchas felicidades a ti, a tu esposa y a todos que van a desempeñarse con el trabajo en este lugar. Bienvenido a la inversión, aquí en Villanueva llegamos a crecer, porque juntos somos garantía. Muchas gracias. Me gustaría pedirle a nuestra diputada federal por este distrito, la licenciada Claudia Yáñez Centeno, si nos pudiera pedir unas palabras. Muchísimas gracias, pues, gracias Pepe por esta invitación, la licenciada también, y gracias a nuestros compañeros, y no solamente compañeros de trabajo, sino amigos. La verdad, yo te felicito, y felicito que hayas modernizado, que hayas asociado con una empresa, y sobre todo, te felicito por la tensión. La tensión se debe de dar con calidad y calidez, y eso es lo que se muestra aquí en esta gasolinera, y no solamente con calidad y calidez, sino también con la certeza de que se está sirviendo el hito completo. Eso es muy importante, y aquí los beneficiados lo vamos a hacer nosotros los polineses. Muchas gracias por invitarme, y aquí estamos, haciendo de promoción. Gracias. Muchas gracias. Le cedo el uso de la palabra a nuestro diputado, el licenciado Carlos César Faría Ramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Yo estoy muy seguro que la alianza estratégica comercial, Pepe, Orozco, Repsol, va a ser honestidad, litro por litro, aquí los pesos van a rendir. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Pepe, y mucha suerte. A la diputada Ana María Sánchez, dando muchas gracias. Gracias, primero, ante el presidente, con fina atención que tienes, a mi persona, a tu señora esposa también, presidente, buenas tardes, gracias por decidir, señora, amiga, diputada, amigos todos, es un placer estar aquí con nuestro amigo Pepe, la verdad, para desearle el mejor de los orgullos en esta reapertura que tienes aquí en Villa de Álvarez, y desearte que así como iniciaste el día de hoy, con esos ríos, así se vaya extendiendo en los demás municipios. Le deseo el mejor de los éxitos, Pepe, porque sabemos que va a rendir para todos. Gracias. Bueno, Pepe, muchas gracias por la invitación, desde Manzanillo como regidora, pues es una empresa que ya tiene varias gasolineras, pero Reabsol sabemos que también da un buen precio, y enhorabuena a ti, a tu esposa y a tus socios. Gracias. Gracias. A nuestro amigo Rogelio Novaglia. Antes que nada, agradecerles, mucho gusto, señores diputados, señores diputados, amigos, la verdad es que es un gusto para Reabsol darle la bienvenida a este, a esta gran familia, primero familia, después la parte de la empresa. Yo, la verdad es que hemos estado ya pisando la parte de Colima, seguimos invitándolos, queremos que tengan la confianza en lo que es la marca, y que el día de mañana, siempre, que sigamos creciendo y generando inversión, no solamente en Villa de Álvarez, sino en todo el estado de Colima. venimos con las ganas y con el esfuerzo y con la dedicación que nos implica dar una garantía litro por litro. Venimos invirtiendo en los pensarios nuevos, en imagen, en lo que son modificaciones para que ustedes sientan cómodos y todos puedan venir. Hoy se suma a la familia Reabsol, Reabsol las confían, muchísimas gracias, muchísimas gracias señora, por esta confianza, y para todos, los vamos a seguir invitando, aquí seguiremos creciendo, conforme a todo, nos vayan permitiendo. Y seguimos invitando, la verdad es que Reabsol viene con ganas, con la confianza, de venir a México, a invertir, y a cambiar, lo que es, la forma de hacer las cosas para bien, de nosotros los mexicanos. Así que, muchas gracias, bienvenido Gascofía, bienvenido, que sigamos creciendo, muchas gracias, y, pues a darle, muy duro, litro por litro, y a la invitada. Bien, muchísimas gracias, ahora les vamos a invitar, para que simbólicamente pasemos ahí en la orilla, con el listón, y nos hagan favor, nuestras autoridades, y las personas que así lo deseen, que cortemos el listón, de una manera simbólica, como reapertura, de esta nueva gasolinera, Alianza Rebsol, Gascofía. Muchísimas gracias a todos. ¡A la una! Gracias a todos. ¡Y alas! ¡Sí! Muchas gracias. 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 Y bueno, vamos.